El entrenamiento El entrenamiento Mi primera bicicleta fue con cuatro años Me acuerdo que era una orbea roja pequeña con ruedines Y dichos ruedines apenas duraron tres meses La primera bici que tuve, sobre todo la de competición Recuerdo que fue mi primera comunión Ya por el año 93, pues era un enano Pero con toda la ilusión, ¿no? Es una cosa que se lo tengo que agradecer a mis padres Al final hay que crear unos valores en un niño pequeño Intentar que no coja el camino equivocado Y el deporte hoy en día yo creo que es un camino que Que por lo menos te lleva por buen sitio, ¿no? La bicicleta es una forma de superación, ¿no? Muchas veces no hay tiempo, pero te permite conocer Muchos parajes y imágenes insólitas, ¿no? De montañas Vienen los Pirineos, los Alpes o En cualquier montaña de Euskal Herria Cuando me monto en la bicicleta Cuando me monto en la bicicleta siento satisfacción Y me siento un privilegiado He hecho de mi hobby, de mi pasión, mi trabajo En el éxito exactamente No es rabia tampoco, pero a veces sí Que tienes dentro algo, ¿no? Que quieres sacar Defender algo grande, ¿no? En el equipo Y que te apoyen Pues sobre todo en carreras Donde se puede conseguir algo grande, ¿no? Sentirnos equipo No tenemos que olvidar, Igor Que hemos tenido la mejor temporada de la historia Superar lo que hemos hecho este año va a ser muy difícil Pero Tenemos que recordar Y no debemos de olvidar lo que nos ha pasado Y nos ha sucedido Y hemos sabido salir de situaciones muy complicadas Incluso Levantarnos y seguir adelante Fíjate, dos corredores de escaltel ¡Ah, Igor Antón! ¡Atención, Igor Antón! ¡El líder que se ha ido al suelo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué mala suerte para Igor! Fíjate cómo lleva ¡Qué rastón! ¡Qué rastón! ¡Porcaí intentando! No, no, bueno Yo creo que aquí la carrera se le ha acabado, ¿eh? En ese momento la mente se te queda en blanco No sientes dolor Y tienes Todos los sentidos puestos en En lo que ha sucedido Intentas Comprobar el estado de De tu físico Que te permita continuar encima de la bicicleta Pero en el momento que Que ves que no Pues... Quitarle Importancia O intentar mantener la calma Y... Y bueno, pues... Aceptar lo que te ha sucedido Lo primero que se te pasa por la cabeza Es... Se va todo al garete, ¿no? La buena noticia fue que Enseguida vino Tomás Me... Me sentó en el asfalto Me quitó el casco Me dijo ¿Estás bien? ¿Puedes continuar? Y... Y... Creo que sí Vamos a montar en la bicicleta Me acuerdo de los primeros diez kilómetros Todo mi equipo volcado conmigo Samu para nosotros es el mejor Ánimo para nosotros Ya se ha hecho podio En adelante Y bueno, en ese momento Pienso en ellos Pienso en los que van en el coche Pienso en toda la gente que me ha seguido Durante toda la carrera Y... Para adelante, ¿no? A dar quizás Más de mí mismo La gente te apoya desde casa Desde el sofá La gente pedalea contigo El color naranja Es mi segunda piel Este equipo es diferente a los demás Uno, porque es el equipo más viejo del mundo Así podría dar 20.000 adjetivos Pero yo creo que La filosofía que tenemos Es única Encontrarte Contigo mismo muchas veces Levantar cabeza Y... Sentirte bien contigo Mi lucha En la bicicleta Sobre todo es contra mí mismo Intento Pelear por vosotros Que creo que sin vosotros Es imposible Que este deporte Este donde esté Y las personas que me rodean Son... Son las que se alegran cuando yo triunfo Y las que sufren Cuando yo sufro Pero principalmente La afición Por ti Compromiso Humildad Sentimiento Por el equipo Yo creo que... Tenemos un gran equipo Pero hay que seguir Y hay que apretar más Seguiremos Unos Tear... Eos Unos Amén.